Tú viniste sonriendo, no sé bien de dónde, con aire tan puro, de quién del futuro espera, la sonrisa encontrar. Tu vestido sin curvas, tus sueños guardando, yo quedo pensando, que el día que él llegue será, solo felicidad. No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es, tan solo sé que, luz es linda esperando un bebé, esperando. Oh, levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida